muy buenas peña ahí están los guantes aquí está la rueda la pongo aquí y la vamos a tocar un poco de la suspensión espérate veis que toca aquí ahí arriba pues a ver el palito donde lo tengo lo tengo aquí está tocando perdón y cada vez se parece más al de la s 22 y qué es lo que he hecho al final para que se parezca pues he sacado este para afuera el rojo al tope de cuando viene la caja está metido hasta adentro rollo está cerrado pues lo sacaba fuera del todo y yo no sé si seguir tocando con esto abajo del todo os lo voy a grabar se va a quitar la música a ver un momento vídeo veis estos agujeros pues sería meter esto aquí en realidad tiene muy poco movimiento sería de aquí ya está girado pues así unas cuantas veces un momento vamos a seguir en realidad veo que se ha llenado un montón de tierra y antes lo he estado tocando yo no sé si seguir tocándolo vale pero era sobre todo para que lo hubieseis en realidad yo le he tocado bastante todos estos días y cada puntito de esos pues que ya se va apareciendo esto está apareciendo esto mira ahí suena uy no me he pillado el dedo aquí de milagro chaval lo he sentido hasta ahora a ver la verdad que ahora de puta madre la caída no hay sensación de bottom out por lo menos ahora es que está perfecta qué os parece pues el truco es darle vueltas a esto e ir tocando aquí como te gusta más y es que yo tengo la suerte de que tengo una s-22 con una suspensión que funciona que no te lo crees y entonces la cojo por la mañana hoy he flipado con la s-22 de nuevo y entonces he dicho vamos a seguir tocando la suspensión esta y es que cada vez se parece más y tengo ganas de coger a alguna persona y que ruede conmigo tío y eso le vamos a poner el pato este tío a ver un momento así que esté bien bonito bueno me he fijado que en estos saltos se cae el pato a lo mejor lo pego o algo lo veis pues así así lo llegué a atropellar la otra vez y le rompí el anterior casco bueno hasta luego qué tal peña esto es una prueba porque he estado tocando bien ya la suspensión y es que no suena ahí sí que ha sonado me he dado cuenta que parece que suena como cuando le pegas una patada a un balón deshinchao joder es que acabo de hacer este salto y no ha sonado tío y ahora ha sonado las dos veces vamos a seguir pero ahora ya la sensación es mucho mejor que el caer el sonido este a ver a lo mejor si le pongo el muelle de 1300 pues bueno esto estaba muy bien putada el pato me he tenido que dejar ahí porque se cae con los saltos se cae tío mira aquí aquí yo creo que ha sido el mejor salto bueno qué os parece vosotros veis que que se que hace así o algo no no es una rueda durísima tío a ver es que a ver si lo puedo poner aquí es que no hace ningún amago de pedal dip ni nada es perfecta toma ahí sí que ha sonado esta sí que ha sido la caída más dura es que le ha estado tocando tío he saltado ahí y no ha sonado nada yo he venido aquí he saltado y no ha sonado nada y de hecho lo he grabado en un audio y es que no sonaba y ahora suena eso es que me estoy flipando si lo hace es guay no suena tío el caso que he conseguido un rebote súper chulo una sensación buenísima tío de verdad y es que esta mañana hay que tocar ya os he dicho hay que tocar un poco con la S22 que por suerte tengo una suspensión alucinante porque la S22 cuando nos la dieron no tenía esta suspensión la hemos arreglado y la mía en concreto funciona que te cagas yo no sé la del resto de la peña pero la mía es alucinante me lo hizo Madrid Rueda que es uno de los mejores talleres en Madrid por no decir el mejor luego también está Ciclonic de lo que yo conozco y Ciclonic también lo ha hecho muy bien así que si yo tuviese que ir a un taller iba a estos dos y dependiendo de la movida pues me voy a uno o a otro en principio con Ciclonic me apaño pero bueno y de hecho ahora mismo es casi imposible ir a Madrid Rueda a no ser que cambie de local por lo menos yo con esto de no poder coger el tren ni nada porque hay zonas de Madrid inconexas o por lo menos yo no las conozco pues eso tío joder pues eso tío hemos estado tocando la suspensión y estoy pensando en pedir el nuevo cabezal vale el nuevo que yo no sé si realmente o sea después de estar tocándola yo yo no sé si puede ser que me compense en fin pero bueno ya lo hemos estado hablando y vamos a traer algunas ruedas más hay gente me está pidiendo la ET Max y hay gente que me está pidiendo la GT Pro entonces si te interesa alguna de estas dos incluso alguna otra para hacer un pedido ya este mes en febrero es el momento vale pues se van a pedir rápido y algunas van a venir por avión voy informando seguramente espero no vender la piel de los antes de nada pero bueno voy a meterle aquí algo de de silicona de esta que lo fije y que no se caiga el pato tío venga hasta ahora ya ves chaval hasta ahora y so we fly across the sky looking down and we dance in the rain to the south up our hearts as the wind it turns around and we head towards the sun above the cloud above the cloud above the cloud so we'll see you next time we'll see you next time